¿Qué tal mis ciudadanos y ciudadanas? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa, El Lavadero Político, y comenzamos. Pues así es mis profesores y profesoras, se firma el convenio de colaboración entre la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente y el Instituto Superior de Ciencias de la Educación. Así es, acuerdan desarrollar e impartir programas académicos de formación continua mediante el uso de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Pues sean bienvenidos mis profesoras y profesores. Así es, para fortalecer las competencias laborales y habilidades para la mejora de las prácticas de enseñanza, directivas de supervisión y de asesoría técnica pedagógica, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración académica entre la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente y el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Así es mis maestros, pues al firmar como testigo de honor el Secretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, aseguró que para el gobernador es fundamental adecuar los esquemas de formación, actualización, capacitación y desarrollo profesional docente y desarrollo profesional docente y afrontar los retos que nos impone la nueva normalidad y la dinámica educativa a nivel mundial. Para el gobernador es fundamental adecuar los esquemas de formación, actualización, capacitación y desarrollo profesional docente y afrontar los retos que nos impone la nueva dinámica educativa a nivel mundial. De la misma forma, puntualizó el maestro Héctor Hernández Silva, coordinador estatal de servicio profesional docente y Eduardo Blanco Rodríguez, director general del Instituto Superior de Ciencias de la Educación, acordaron llevar acciones de coordinación académica para el diseño y desarrollo de actividades de formación en beneficio de las y los maestros mexiquenses. Así es mis profesores, pues bueno, este plan incluye impartir de manera virtual programas académicos de formación continua mediante el uso de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital a través de cinco cursos. Así es, estos cinco cursos son la enseñanza del inglés en educación básica, habilidades digitales en el docente, resolución de problemas matemáticos en secundaria, diseño de presentaciones en PowerPoint para el fortalecimiento del trabajo docente y el proyecto de enseñanza. Así es, mis profesores. El contexto y el diagnóstico de la planeación didáctica. El maestro Héctor Hernández Silva mencionó que también habrá tres diplomados, el reconocimiento de las emociones y su enseñanza en la escuela, las matemáticas y su enseñanza en nivel medio superior y el liderazgo y gestión escolar, además de eventos virtuales como conversatorios de convocatoria y participación abierta que inciden en la formación continua del magisterio mexiquense. Así es, y bueno, estos programas académicos y demás actividades de formación continua pongan muy buena atención mi profesor y profesora. Esto se llevará a cabo a partir del 10 de marzo al 8 de septiembre. Estará dirigido a casi mil docentes. Así es como lo escucha. También para personal con funciones de dirección, supervisión, asesoría técnica pedagógica de educación básica y media superior. Así es como lo escucha. Pues bueno, mis maestros, sean ustedes informados una vez más en este programa El Lavadero Político y pues bueno, como ustedes lo observan en las imágenes, así se llevó puntualmente la firma del convenio. Pues bueno, gracias. Esto es una vez más su programa El Lavadero Político, mis profesores. Nos vemos hasta la próxima.